Que vaya, 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 aquí se está con Julen y no puedo Aquí ya tenemos los primeros ladrillos puestos ¿Qué? ¿Cómo te queda? Es que no había ni suelo, no se lo esperaba así para nada Bienvenido a Villa Amiguindi No tenemos desabobos Me encanta, me encanta Tenemos una parte secreta en la casa Hola Amiguindi ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo Pero... Antes tengo que buscar yo a esta gente a ver por donde anda Dilan Vamos Venga vamos ¿Y Indy? ¿Dónde está Indy? Indy Vámonos ¿Y mami? ¿Dónde está? Creo que estoy en el baño ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? Vámonos Venga vamos porque vaya, vaya, vaya Aquí te está con Julen y no puedo ¡No puedo! ¡Vamos! Bueno estamos ya a punto de llegar a la casa nueva Y antes de nada quiero deciros que estoy súper contenta hoy porque he hecho un examen que me ha salido súper súper bien Porque es que estaba escribiendo y me salieron las palabras solas, incluso cosas que yo le he explicado con mis palabras Me ha salido esto con las palabras del libro No sé por qué, pero es que me ha salido todo el tiro Y por eso estoy súper contenta Y eso que ya estamos a punto de llegar a la casa Y estoy también muy nerviosa por verla porque yo todavía no la he visto Mis padres sí la han visto y me han dicho que está súper O sea que hay un gran cambio de la última vez ahora Que está muy avanzada Ya hay ladrillos puestos y todo Entonces ya tengo una gana de llegar increíble Pues sí chicos ya estamos justo enfrente de nuestra futura casa Y mirad mirad Aquí la tenemos justo enfrente Como podéis ver empieza aquí Y termina aquí Todo esto está ya de obra Obra muy avanzada Así que vamos a verlo ¡Todo el mundo! Bueno pues mira Indy aquí ya tenemos ya los primeros ladrillos puestos Aquí tenemos los primeros ladrillos chicos Que antes no había absolutamente nada, nada, nada ¿Qué? ¿Cómo te queda? Ritando Es que no había ni suelo echado Cuando vinimos la última vez entonces ya han echado el suelo Y bueno ¿Vamos entrar para adentro? Vamos, vamos Bueno pues aquí tenemos la entrada Como podéis ver Es súper 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 grande Venga vamos Indy para adentro Yipi Indy no se lo esperaba así para nada Venga papi entra Para donde entra Qué guay chicos Qué pasada Bueno esta sería la entrada ¿no? Sí ¿Vale? Esta es la entrada Esta es la cochera Que llevamos una cochera Por supuestísimo Por supuestísimo que llevamos una cochera Porque tenemos el coche en la calle Y eso es lo último Porque hay muchísima diferencia Cuando un coche está adentro de cochera Mantenimiento del coche La pintura Todo dura más Todo el peligro que tiene un coche en la calle Que está dispuesto a que te hagan cualquier cosa Que te la roben que te la dañes Entonces lo teníamos muy claro Desde el primer momento Que íbamos a llevar cocherita Justo el trozo del coche Tampoco es una cochera del otro mundo Porque Un garaje no Un garaje no Solamente una cochera pequeña para guardar el coche Nada más Ya está Venga seguimos papi Esta sería la entrada ¿vale? Aquí iría la futura puerta Todo esto de ancho ¿no? No ve Qué guay Uuuu Se diríamos fatal Ah bueno sí Porque tenemos pensado de hacer aquí Como un cuadradito Tipo porche Para que no esté la puerta Directamente aquí en la calle Sino más para adentro La puerta estaría aquí Sí Oh my god Bienvenido a Villa Amiguindi Y mirad el suelo ¿veis? Ya tenemos el suelo Todo medio listo ¿Veis? Mira chicas continuamos por aquí El pasillo es igual de grande Que la puerta Todo grande Aquí sería otra puerta Una puerta súper chula Que ya la estamos viendo ¿vale? Y estoy ya deseando de ver la puerta Al salón Claro Esta es la puerta Todo esto Salón Cocina Salón Cocina Sí porque tenemos pensado de poner el salón junto A la cocina Todo junto Todo abierto Todo diáfano Todo Llevaríamos el sofá ahí Estaríamos ahí comiendo Y viendo la tele Y toda la vida la vamos a hacer en el mismo sitio Indy ¿y tú qué me dices? ¿Eh? Que tienes mucha cara ¿verdad? ¿Dónde van las habitaciones? Aquí Pues las habitaciones vendrían Por aquí ¿Vale? Irían aquí O sea La ventana de su habitación Da a la calle ¡Guau! Mira que vista tiene Indy ¡Qué guay! Desde aquí Indy Ahora yo me lo sabía Si ya ahí mostraremos Pero la habitación ya hay Se me hace una foto Así El antes y el después ¿no? Bueno vamos a decir Cuánto mide exactamente todo Papi Todo, 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 todo Cuánto mide todo ¿no mami? Pues todo mide 390 metros Y sería todo planta baja Claro Todo lo vamos a hacer en una plantita baja Porque no queremos ninguna escalera No queremos subir escalera Nada, nada Y hemos decidido de que más o menos la mitad del terreno sea casa Y la mitad del terreno sea jardín ¿Vale? Por así decirlo Patio Porque ella dice que va a cuidar las plantas muy bien Y entonces quiere un jardín muy grande Sí, sí, sí Mi sueño es Por muy chico que sea O por muy grande que sea Que sea todo verde Todo verde con césped Porque me encanta Pino, palmera Me encanta, me encanta Me encanta Bueno, a continuación de la habitación de Indy Tenemos aquí El baño ¿Vale? Que sería Hasta que Y a continuación del baño Allá al final La habitación De los peques La habitación de los peques Que hemos decidido ponerlo a los dos juntos Porque se llevan tres años de diferencia Y aparte también llevamos otra habitación Claro Que ya no sabemos si el día de mañana Cuando ellos Si por lo que sea Se quieren independizar Y cada uno en una habitación Podían hacerlo Podían hacerlo De primera hora Lo vamos a hacer en un despachito Para mí Que me hace falta para trabajar Para mí Para mi ordenador Mi escritorio Y mi patenero Sí, sí Porque como ya sabéis Donde estamos viviendo No tenemos desahogo Lo tenemos todo liado Todo súper chico Todo Y esto pues Nos viene de maravilla Y bueno Vamos a seguir Esta chicos Sería la entrada De nuestra habitación Mami La entrada Mira que ya tenemos aquí la entrada Aquí tenemos ya la entrada La futura puerta nuestra Iría aquí Y entramos a la habitación Todo esto Voy Sería súper grande ¿Verdad? Bueno, hasta aquí No es tan grande ¿No? ¿O sí? Bueno, normalita ¿No? No es ni grande Ni chica Y aquí en la quina Es donde llevamos el vestido Ah, claro Es que llevamos un vestido Así, sí Me cuadra más O sea, una parte del casquito De la habitación Pues sería vestido Que también estoy deseando ya De tener un vestido Que al final se le va a quedar Ella El vestidor entero ¿A quién le pasa eso? ¿A quién padre le pasa eso? Que le dejan siempre Un rinconcito solo de ropa Para ellos Porque yo soy uno Y qué guay Bueno, y la salida Mami La salida es una de las cosas Que más me gusta Porque justo cuando salimos De nuestra habitación Iría aquí, mami Desde aquí ¿Vale? Ahí tenemos Este cuadrado Es aquí Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto O sea, de aquí Ahí Va a ir todo de cristalera Que es lo que más me gusta Y justo cuando salgamos De nuestra habitación Pues ya Esta parte del terreno Que no está cementado Sería el patio Entonces cuando salgamos Nosotros de nuestra cristalera Salimos Al jardín Bueno No hemos querido enseñaros Más nada ¿Verdad papi? Claro Pero en los próximos vídeos Iréis viendo más Más cositas Porque poquito a poco Claro, poquito a poco Iremos enseñando Todo paso a paso Porque lo que es la parte De jardín No hemos entrado Ni hemos explicado Nada Ni nada Y bueno Y otra cosita Tenemos una parte secreta En la casa Que tampoco la hemos enseñado Todavía no podemos Desmarar nada En el próximo vídeo Ya lo veréis ¿Vale? Ya en el próximo Sí, ¿no? Eso sí Siempre y cuando Le deis like Like ¿Cuántos likes Vamos a pedir? 5.000 likes 5.000 likes ¿Vale? Para que veamos De que os están gustando Y este vídeo Lo comenzamos con niños Y ahora pues tenemos Que acabarlo con los niños También ¿Dónde están? Dilan Dilan Nindi Nindi Venga, corre Corre Venga, vamos a pedir el vídeo Nos vemos muy pronto No 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 Gracias por ver el video.